Bueno, este es mi primer día de feria y empiezan los gigantes y cabezudos. Y os voy a presentar a una de mis mejores cosas de Luna. ¡Que vamos a pasar la feria junta! La feria siempre me comienza el primer día con el despide de gigantes y cabezudos. Y yo aquí haciendo el tonto con mi amiga Luna. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Por la noche da comienzo la feria Con los juegos artificiales y con el encendido del alumbrado del recinto ferial Ahí sí que ya comienza la feria Este es mi segundo día de feria y nos quedamos comiendo, bailando hasta la noche Vamos a empezar la acción ¡Suscríbete! Me han cansado, me duele mucho el hombro de agarrarme tan fuerte Os quiero enseñar los zapatos de este año que son diferentes a los de todos los años Me los he querido comprar, sin hebillas Y... no los clásicos de siempre, sino brillantinos y de color dorado Bueno, me voy a montar el ratón rápido, con mi tata y con mi primo Después cuando pase un cuento Aparentemente parece mucho, pero la verdad es que tampoco es para tanto Yo me quiero montar en la super noria, pero nadie se quiere montar conmigo porque a todos le dan miedo Bueno, ahora me voy a montar en la super noria, con mi tata y con mi tata y con mi tata y conmigo Valiente latigazo que mete el látigo, menos mal que va con mi primo Roberto ¡Roberto, un beso! Al tirachina sí que no me animo a montarme. Bueno, ahora aguanta el equilibrio que nos vamos al control de la maquinita. Venga el que es un pulmón alto, aguanta el equilibrio. ¡Vámonos arriba! Este es el pulpo, que me encanta, pero el que viene después, que es el saltamontis, me gusta aún más. Y no me puede ir de la feria sin margolón dulce. ¡Venga el pulpo de la maquinita! 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 Bueno, ahora ya me voy a la casa, a la cama, que no puedo más. Este es el día de feria que hemos tenido. Ah, y esto es Cicatún. ¡Qué muy bonito! Me lo ha conseguido mi primo José María para mí. Es mi tercer día de feria y yo no falto. Llevo un sombrero cordobés, una falda campera y una camisa de corto, que es otra variedad. Bueno, ya vamos a entrar. Bueno, ahora voy a enseñar lo que es la caseta por dentro. Bueno, voy a probar suerte en la tóngola disparando, a ver qué me llevo. Yo no he podido conseguirlo, pero mi padre con la pistola me ha conseguido esto. ¿Os acordáis cuando entré a la feria con mi sombrero cordobés? Mis claveles y mis labios bien pintados. Bueno, pues ahora se me han destrozado todo porque me montan tantas cosas que estoy súper cansada. Y ahora vamos a cenar. ¿Adentro con mis canas? ¡A cenar! Bueno, ahora yo me voy a comer mis castañas alzadas en directo. Para las que no las conozcan, probadlas porque están buenísimas. Número 14. ¡Buenísimas! ¡Toma! Os voy a explicar que es una feria porque algunos de vosotros no lo sabréis porque estáis fuera de España. Es una fiesta que se hace en honor al patrón del pueblo y mi patrón es San Pedro de Alcántara. Mi pueblo tiene dos ferias. El 19 de octubre, San Pedro de Alcántara. Y el 11 de junio, San Bernabé. De los seis días que dura la feria, tres han estado lloviendo. Entonces os dejo unas imágenes del año pasado de lo que era sacar al patrón. Os voy a explicar por qué llevo estos trajes. En España, cada comunidad autonómica lleva su traje típico regional. Como yo vivo en Andalucía, llevo el traje de flamenca. Espero que os haya gustado mi feria y que la hayáis disfrutado tanto como yo. Si es así, compartid el vídeo, dadle a like y suscribiros. Adiós, hasta el próximo vídeo.